¿Estás pensando en comprar una moto usada y no sabes exactamente qué elementos debes revisarle? Pues quédate en este video porque te vamos a enseñar a revisar una motocicleta usada como un profesional. En el video anterior te estábamos enseñando cómo comprar una moto usada y recuerdo mucho que en el paso número 4 te decíamos que debías, después de haber conducido la motocicleta, buscar ciertos elementos que tal vez no estuviesen en orden o en su lugar. Pues el día de hoy te vamos a enseñar a buscar específicamente esas cosas que debes revisar para poder saber si esa motocicleta que quieres comprar se ajusta a lo que tú estás pensando adquirir. Y eso te va a permitir hacer una buena propuesta económica y determinar si el dinero que vas a pagar por ella es justificado o no. Lo primero que tenemos que revisar son la rueda delantera y la rueda trasera. En conjunto vamos a buscar elementos que estén de pronto en desgaste o con mal funcionamiento con relación a los frenos, al estado general de las ruedas, al estado de la suspensión delantera y al estado de la suspensión trasera. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a revisar el desgaste que tiene el disco de freno, vamos a revisar también el estado de la mordaza, las vamos a mover y vamos a buscar si están sueltas, si están con algún ruido extraño, revisamos los tornillos que se encuentren bien ajustados, vamos a mirar también si es una moto con ABS, que el estado de la rueda dentada esté correcto, que no tenga dobladuras, que no tenga elementos rotos. También vamos a revisar el sensor de la ABS, el cable que no tenga trozaduras, que no tenga enmendaduras, ya que por ahí podemos llegar a tener problemas de señales incorrectas para el funcionamiento de la ABS. Con respecto a la rueda o a la llanta, vamos a buscar uno de los indicadores de desgaste o varios de ellos y vamos a determinar cuánta profundidad de labrado aún tiene disponible la rueda. Otra cosa que debemos determinar es la fecha de fabricación de la misma. Si es una rueda que tiene más de 10 años, pues tal vez ya es momento de cambiarla. Recuerda que tenemos un video en donde les explicamos toda la nomenclatura y cómo encontrar esos elementos para determinar el desgaste y la fecha de fabricación. Te dejo en la carátula aquí arribita. En esta misma revisión, tenemos que mirar el estado del ring. Tenemos que buscar si tiene golpes, si tiene arreglos y cómo han sido efectuados esos arreglos. Preferiblemente, debemos buscar a alguien que nos ayude para poder liberar la rueda y verificar cómo es la rotación de la misma. Con respecto a la suspensión, en la parte delantera nos podemos encontrar barras convencionales o barras invertidas. En cualquiera de los dos casos, debemos revisar que en esta parte del cromo no vayamos a tener huellas de aceite ni que vayamos a tener zonas en donde en la barra se vean fugas de aceite. Esto indicaría un daño en los retenedores de la suspensión. Aquí también es importante frenar la llanta delantera y hacer una operación cíclica de la suspensión para tratar de determinar si se presentan ruidos extraños y nuevamente volver a revisar si después de hacer esta operación encontramos pequeñas fugas de aceite o marcas que indiquen fuga de aceite de los retenedores de la misma. En este mismo movimiento que hicimos adelante, vamos a determinar también y vamos a revisar las cunas de la dirección. ¿Qué son las cunas? Son dos rodamientos que están ubicados aquí arriba y lo que vamos a buscar es que la dirección se mueva libre sin que hayan zonas en donde ella tienda a quedarse quieta. Recuerda que tenemos también otro video en donde hablamos de las cunas de la dirección. Te dejo el enlace aquí arriba. Otra cosa que puedes hacer para verificar el estado de la dirección es apoyar la motocicleta sobre el gato lateral y al tener libre la dirección, puedes verificar si ella en algún punto tiende a quedarse bloqueada. En el conjunto de la rueda trasera vamos a hacer algo similar que en la delantera. Nuevamente vamos a verificar el estado del disco, que el espesor esté dentro de los parámetros. Vamos a mover la mortaza y vamos a buscar que no esté suelta, floja o que no esté correctamente asegurada. En motos con ABS también vamos a revisar el estado de la rueda dentada que no tenga sumiduras ni que tenga piezas rotas o faltantes. Adicional, vamos a hacer nuevamente la operación de mover la suspensión hacia abajo buscando ruidos extraños. Asimismo, y en la medida en que nos sea posible y la moto nos permita ver, vamos a buscar los puntos de apoyo del amortiguador. Vamos a revisar si hay goteos de aceite, si hay humedades de grasa o de aceite en el mismo. Y también vamos a buscar en el amortiguador, de ser posible, el punto en donde se conecta. Ya sea para revisar que en el chasis no hayan grietas o fisuras debido a un uso muy fuerte y también buscando que no tengamos presencia de aceite sobre el monochock o sobre los amortiguadores. Para evitar así, adquirir una moto con una suspensión reventada. Ya que en los amortiguadores traseros son muy pocas las cosas que podemos hacer. Y si se pueden reparar, es una reparación bastante costosa. Y con este frío tan horrible, el día de hoy los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram. Ahí vamos a hacer a encuestas y esas encuestas nos van a ayudar a determinar cuáles van a ser los temas de los videos que van a continuar durante este 2022. Síganos en arroba energymotors. En el video anterior les decía que el kilometraje no lo es todo. Hacer una correlación entre el kilometraje de la moto y el estado de los discos de freno nos puede indicar cuál ha sido el mantenimiento que el propietario del vehículo le ha dado a la misma. Encontrar, por ejemplo, en esta motocicleta, ese kilometraje con el desgaste que estamos viendo en este disco es congruente y quiere decir que los discos son los originales y que estos discos puntualmente están próximos de cambio. El uso de pastillas interizadas o el uso de pastillas carbón cerámica, un tema que ya habíamos tratado en otro video, nos puede indicar qué tan juicioso ha sido el propietario con el mantenimiento que le daba a la motocicleta. Si tenemos un disco lleno de rayones o que ha tenido zonas de un desgaste muy evidente, podemos inferir que el propietario no ha sido juicioso con el mantenimiento de la motocicleta. Lo último que vamos a revisar en el tren trasero de la motocicleta es el estado del kit de arrastre, un elemento fundamental y que puede resultar bastante costoso a la hora de tener que reemplazarlo. Vamos a tener que revisar el estado de la cadena, que se encuentre bien tensionada, que esté bien lubricada, que no presente señales de óxido y algo que recomendamos muchísimo es girar la rueda trasera para poder verificar que la cadena presente el mismo nivel de tensión en toda su longitud. Recuerden que ya tenemos un video en donde explicábamos cómo determinar cuando una cadena estaba dañada y a la vez cómo hacer la tensión de la cadena. Así que aquí les dejo el enlace. Cuando hablamos del kit de arrastre también debemos tener en cuenta el piñón, tanto trasero como delantero, y verificar el estado de los dientes es fundamental. Unos dientes que ya se encuentren en punta o, por ejemplo, en el caso de esta parte, que se encuentren lanzados hacia adelante, indicarían que el plato trasero está de cambio. Para poder verificar el plato delantero tendríamos que retirar esta tapa y poder observar en qué estado se encuentran los dientes. Lo siguiente que tenemos que revisar es el chasis. Vamos a buscar, como les dije en el anterior video, puntos de corrosión, zonas en donde tengamos algún tipo de soldadura. Hay que revisar el chasis completamente en toda su extensión, tanto de adelante hacia atrás. Es cierto que en muchas motocicletas vamos a encontrar con tapas y va a ser más difícil verlo, pero encontrar algún problema en él nos puede ahorrar muchísimo dinero. En especial, revisar la unión del chasis con el chasis. En especial, revisar la unión del chasis con el subchasis. Normalmente el subchasis es la parte de atrás en donde viene integrada la silla, nuestra silla y la silla del acompañante. En muchas ocasiones en estas zonas vamos a encontrar rupturas, grietas, fisuras. Si encontramos alguna zona que no nos parece normal, que está reparada, que tiene masilla o que presenta grietas, pues debemos hacer un alto en el camino. Porque recuerda que comprar una moto con el corazón y no con la razón nos puede costar muchísimo dinero. Un problema en el motor lo arreglamos, las ruedas, la suspensión. Pero si el chasis está doblado, está reparado, está soldado, ¿eso cómo lo podemos arreglar? Para lograr este objetivo, debes de alguna manera llevar herramienta o tener herramienta a la mano y poder retirar la silla trasera y la silla del piloto. Y vas a tener que hacer una revisión exhaustiva del subchasis, de la unión del mismo con el chasis. En este caso tenemos el número de chasis y debemos revisar que corresponda correctamente con el número de la tarjeta de propiedad. Vamos a buscar que no tenga enmendaduras ni que tenga elementos que puedan indicarnos una regrabación, ya que esto podría ser un problema a la hora de hacer el traspaso. Vamos a revisar que todos los elementos que están aquí adentro no tengan golpes, no tengan soldaduras, no tengan uniones ni reparaciones, que nos puedan indicar un mal estado de toda esta parte. O en el peor de los casos, que un vehículo haya golpeado la moto por detrás y toda esta parte se encuentre reparada. Los posapiés son el mayor indicador de una caída, así que vamos a buscar si están raspados, si se encuentran en buenas condiciones o si los soportes de los mismos, si están con grietas, si los posapiés se mantienen firmes en su posición. Si es así, podemos inferir que la moto no ha tenido situaciones de peligro. También debemos revisar la palanca del freno. Esta palanca, en caso de una caída, suele tener dobleces que no son fáciles de recuperar, así que lo mejor, si en un momento dado te has caído, es cambiar o reemplazar esas partes que no están en buenas condiciones. El siguiente punto que debes revisar son las tapas plásticas que recubren la moto. Y si eres nuevo en este mundo, esas tapas reciben el nombre de carenajes. Así que lo que vas a determinar es el estado de los mismos. Los carenajes normalmente vienen ajustados con una tornillería que dependiendo de cada marca, tiene formas diferentes y no son tornillos fáciles de conseguir. Así que lo que vamos a buscar es, uno, que no tengamos sonidos extraños, golpeándolos levemente. Podemos escuchar si están sueltos, si están flojos, si no están correctamente adosados al chasis de la motocicleta. Vamos también a buscar que no haya tornillos diferentes, que no haya tornillos rodados, ya que eso es un indicativo de un mal cuidado que haya tenido la motocicleta. Luego vamos a buscar en su superficie, encontrarnos zonas en donde hayan podido haber sido reparados o en donde hayan tenido algún tipo de caída y se encuentren arreglados. Y además, vamos a revisar que si tiene calcomanías o si tiene este tipo de adornos, se encuentren perfectamente colocados y no vayan a tener piezas sueltas. Y si eres aún más meticuloso, pues aquí te puedes dar cuenta. Diferentes tapas que hayan sido arregladas o que hayan sido pintadas en momentos diferentes, pues van a tener diferentes tonalidades. Así que debes indagar con el vendedor de la motocicleta qué ocurrió con dichos elementos. Lo siguiente que debemos revisar es el estado del motor. Este va a ser un poco más complejo, pero ¿qué elementos podemos revisar en este momento? Podemos revisar el nivel de aceite de la motocicleta. Algunas van a utilizar vístula, que es el elemento que entra dentro del motor y nos va a indicar las marcas de máximo y mínimo. La gran mayoría de motocicletas tienen a cambio un ojito en donde vamos a tener dos marcas, una superior y una inferior. Y el nivel del aceite, cuando la moto está completamente vertical, debe estar en medio de estas dos marcas. Eso nos va a indicar si el propietario es juicioso con este elemento que es vital para la vida del motor. Así mismo, debemos buscar dentro del mismo, en esta zona, buscar fugas de aceite, humedades o presencia de chorros de aceite. Esto nos va a indicar un estado general del motor. Algunas humedades de aceite con el paso del tiempo se van a presentar, en especial en los ejes de salida de la caja de velocidades o en el eje de salida de la transmisión. Es normal que los bujes retenedores del aceite se vayan desgastando, pero es bueno tener claro si ese es una falla o un problema que la moto que vas a comprar lo tenga. Dentro de la revisión del motor, también debemos revisar el radiador, ya que es un elemento crítico para mantener el motor en perfectas condiciones. Debemos revisar si los soportes del radiador están en perfectas condiciones, de si no han sido reparados, ya que esto sería un indicativo de una caída. En la gran mayoría de motocicletas, el radiador es un elemento que va a sufrir a la hora de una caída, ya que es un elemento que tiene que estar expuesto para poder entregar el calor que genera la moto. Aquí también podemos aprovechar para revisar el estado del refrigerante y verificar si se encuentra en niveles. Nuevamente, todo esto nos va a indicar qué tan juicioso ha sido el propietario o vendedor de la motocicleta que quieres comprar. Cuidado, y ahora sí le pegaron. El sistema eléctrico de la motocicleta es algo que también debemos revisar. Muchas veces a lo único que vamos a tener acceso es a la batería y haciendo una medición de los bordes de la batería podemos determinar en qué estado se encuentra la corona y el regulador. Ese video ya lo tenemos hecho, así que les dejo aquí la descripción del mismo. Pero también podemos observar que hay motocicletas que ya estando usadas pues han sido instalados accesorios en las mismas, como podemos ver acá. Esa instalación de los accesorios podemos apreciarla de una manera muy ordenada en esta motocicleta, en donde nos vamos a encontrar que a la batería no llega una cantidad excesiva de cables y todos ellos están perfectamente ordenados, bien alineados, bien amarrados con sunchos plásticos. Eso es un indicador de una instalación correctamente ejecutada que muy seguramente a nosotros como segundo propietario no nos van a generar ningún problema. Cosa contraria a lo que podemos observar aquí, en donde tenemos esta motocicleta y podemos apreciar que tiene terminales que no aplican para una batería de motocicleta, donde vemos cables desordenados y una instalación bastante descuidada. Y de nuevo, es fundamental poder dar una vuelta en la motocicleta que vamos a adquirir. Solo así vamos a poder sentir las sensaciones que la moto nos transmite, el estado general del motor, ruidos que estando la motocicleta quieta no vamos a percibir en la suspensión delantera, en la suspensión trasera, el estado del sistema de frenos haciendo una frenada fuerte para determinar si estamos frenando, si la motocicleta frena o no frena bien. Así que busca la manera de poder dar una vuelta en ella, porque solo así vas a tener la certeza y la tranquilidad de que estás adquiriendo una motocicleta en buenas condiciones. Y bueno amigos, hasta aquí el video de esta semana. Hemos buscado darles a ustedes la mayor cantidad de herramientas posibles a la hora de adquirir una moto usada, que cuando la vayan a comprar tengan elementos y criterios para determinar si es o no es una buena adquisición. Con lo que hemos dicho en este video no estamos satanizando las motocicletas que se encuentran en un estado deteriorado de mantenimiento. Solamente que si vas a comprar una moto que tiene algunos de los problemas que hemos mencionado aquí, pues sabes que ese problema va a disminuir el valor de dicha motocicleta en el mercado. Así que espero que lo hayas disfrutado, espero que compartas este video con todos tus amigos, con las personas que creas que están pensando en adquirir una moto usada. Y si te gustó, dale like al video, suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita, porque el conocimiento es de todos. Nos vemos hasta la próxima.